Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, que estamos esperando un buen Need for Speed, un Need for Speed guapo de cojones Y no me estoy quejando de que Need for Speed Payback o Need for Speed 2015 o el nuevo Need for Speed Hit sean malos, son buenos, me encantan Pero la comunidad de Need for Speed no está pidiendo juegos nuevos, está pidiendo juegos remasterizados o juegos que sigan la misma línea de la historia que Need for Speed Most Wanted O el Underground, Underground 2, un Underground 3 sería la hostia, decidme, decidme en los comentarios cuál sería vuestro juego ideal de Need for Speed favorito que saliera a la venta este año que viene Por lo que yo he visto, creo que no van a salir ningún Underground 3, ningún Most Wanted 2, que ya salió en 2012 Allá en 2012 salió un Need for Speed Most Wanted que no tenía nada que ver con el Most Wanted original de 2005 Pero bueno, lo intentaron, no cuajó y ya han visto que es lo que tienen que cambiar Hace poco, hace poco en el Need for Speed Hit, el policía, el policía jefe, pues robó de un contenedor el BMW M3 Del Need for Speed Most Wanted de 2005 Ese coche que a día de hoy todo el mundo, aunque sea super, super tuning, todo el mundo querría en su garaje En fin, hoy vamos a ver, os aviso de que esto no es un trailer No es, o sea, es un trailer lógicamente Pero no es un trailer oficial Esto lo ha creado un fan y vais a flipar con lo que os digo Vamos a ver el trailer Vamos a verlo y después lo comentamos Vamos a darle un poquito de voz Bienvenidos a Bayview Donde se, donde jugamos en Underground 2 El 350Z de Rachel Guapísimo el coche, voy a fijar un poquito Qué sonido, eh Tiene el 350Z Bonito, bonito Qué guapada, tío Mira todo Bayview Qué preciosidad Oh Oh Esto es material de paja Me pensaba Me pensaba que este trailer iba a ser un poco más suave, un poco más Un poco peor Que saludo Me pensaba que este trailer iba a ser un poco más Hostia, que flipada, ¿no? Hostia, que flipada de trailer, ¿no? O sea, vale, vale Ok Voy a ser sincero, voy a ser sincero, ¿ok? Para ser un fan trailer, no está nada mal Por favor, EA, contrata a este tío Vamos a analizarlo, ¿ok? ¿Queréis que lo analicemos juntos? Venga Vamos a analizarlo y vamos a ver que... ¿Qué detalles habéis visto que os gustaría que saliese? ¿Y cuáles omitiríamos? Vale El aeropuerto Vale El trailer como que quiere hacer pensar que... Como que quiere hacerte ver que acaba de llegar a la ciudad, ¿no? De Bayview Eso es ruso Vale, parece que este tal Odonata Cinema ¿Vale? Que lo podéis buscar ahí en YouTube Y ver los trailers que tiene Son fan trailers, lógicamente Es ruso, por lo tanto Habla en ruso ¡Guau! ¡Guau! El 350Z de Rachel Tremendo Tremendo Mirad como brilla todo, o sea Y las gotitas y todo Y este tío lo ha hecho él solo, el trailer macho El sonido El sonido Como suena el 350Z, eh No sé si alguna vez Habéis visto uno en En la vida real No en el juego Porque en la vida real es El sonido Es arte, tío El sonido de ese juego De ese coche es arte Luego, vale Pues sí Estamos viendo Las típicas carreteras de Underground De Bayview Ahí estamos viendo el cartel De su canal Ha sido Ha sido un buen detalle Luego, la pintura O sea, no sé si os vais a dar cuenta A este nivel De Yo lo tengo ahora mismo En 1080 Que es lo máximo que puedo ponerlo Pero es que Fijaos Hasta en las gotitas Y la Y la pintura perlada Cómo se ve, tío O sea Este EA Electronic Arts Contratad a este señor Contratad a este señor No me jodáis Ha hecho un trailer Que es de paja Se ve Bayview Ahí de fondo Como estáis Como estáis viendo Adelantando los típicos coches Que salían en Underground También Y aquí El M3 De Need for Speed Mo' Wanted Y el Skyline De Eddy Guapísimo Esta escena Es la hostia, tío Por favor Contratad a este señor Electronic Arts Este señor Se ha sacado la minga Y la ha puesto encima de la mesa O sea Dudo Ahora os lo voy a decir Normalmente Las Las personas Los Los fans De esto No son muy haters ¿Vale? No son muy haters Porque Les une una pasión Y son los coches Y los juegos Entonces Need for Speed Han marcado un antes Y un después Así que No creo que tenga muchos Diglikes No me he fijado Pero ahora lo vemos Que pasada Como se ve De verdad Este tío es un crack El M3 Que bonito Tío Dios mío Lo que os decía Del M3 Coche Icónico Donde los haya Que pasada Tío Hasta el Hasta el Fuego de los tubos De escape Es que es una Pasada Tío Es que No tengo palabras Tío Es que no tengo palabras No tengo palabras Para Ahí está el M3 Es que es Yo creo que Ese M3 Es De lo mejor Que han Sacado Need for Speed Tío Luego Olympic City Bayview Y Rockport Es una pasada Son las Las ciudades De los Need for Speed Creo que antes He dicho Need for Speed Underground 2 Me he confundido Puede ser Pasada Chicos Pasada De verdad Pasados por el canal De este tío O Donata Cinema Quiero ver Quiero ver Dame un momentito Que quiero ver Los dislikes Que tiene Atención Atención Que os voy a enseñar algo Ok Atención Que os voy a enseñar algo Para que veáis Que la gente Tío A pesar de ser Un fan trailer A pesar de ser Un fan trailer Tiene solo 3000 dislikes Y 215 Mil likes Wow De verdad Es flipante El tronco O sea Es realmente flipante Como la comunidad Se Se Hay muy poquitos haters Hay muy poquitos haters De hecho De hecho Os voy a enseñar Otra cosa Que no Que no sé Si habréis visto Este es mi canal Vale Y mi segundo vídeo Más visto Mi segundo vídeo Más visto Es The Need for Speed Cuando vuelve a aparecer Cuando vuelve a aparecer El BMW El M3 Es una pasada Es una pasada Tío 1,9 millones Pero es que el trailer Estamos hablando De que el trailer Este Chicos Tiene 4 millones 130 mil Visualizaciones Es una locura Tío Decidme en los comentarios Vosotros Que preferiríais Que sacase The Need for Speed O este año O el próximo Decidme Un Need for Speed Remasterizado El Underground Tal vez el Underground 2 Tal vez el Most Wanted O un Juego nuevo Que siguiera la línea De esos Decidmelo en los comentarios Un Underground 3 Un Need for Speed Most Wanted 2 Que ya sacaron Y no coló Pero bueno Decidmelo en los comentarios Os leo Espero que os haya gustado El vídeo Quería recomendaros Ese canal Me ha parecido increíble Y el trailer Ha sido Acojonante Tiene Muchos otros vídeos Que la verdad Que también son Realmente Flipantes Así que os recomiendo Mucho verlo Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós